Bueno chicos, pues ya son las 7 Chigre, no me llames que yo estoy ocupado Me da igual lo que sale, un año más Me dejé todo el partner, que la pasa Cristiano Corre más mi hamster, que es esto Nuevo en la química, valdrá más el mercado Porque estaba tirado, a Dios le pido pírate Y ha pesado, que con mi Mbappé cedido ya te he destrozado Y otro más, pa' la sacar, te he importado Porque sacaron al ego, que ha pasado No entiendo si ahora ha caminado, va pa' un lado Y mi amigo se burló Vinicius, ya la ha tocado, la ha tocado, yeah Llego a mi casa, mi móvil me enseña En una batallita de pic no se espera El tuyo sin móvil, le no cacho pruebas Estoy seguro que el tuyo si que era Ya es hora de que en clubes los metieran Aunque en VF o mi club da pena Que yo he escuchado en el trailer Mira que ratas como son así, ya lo vi en FUTBIN Como en mi equipo voy a conseguir, si los avanzados ya no da money Mira que es esto, nuevo en la química Valdrá más el mercado, que con mi Mbappé cedido ya te he destrozado Y otro más, pa' la sacar, te importa Porque sacaron al ego, que ha pasado No entiendo si ahora ha caminado, va pa' un lado Y mi amigo se burló Vinicius, ya la ha tocado, la ha tocado, yeah Mi Mbappé cedido ya te he destrozado